Música Coordinador de proyectos y redes de cultura del área de cultura y grandes proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza. Responsable de la Secretaría Técnica de la Red Interlocal Red Iberoamericana de Ciudades www.redinterlocal.org Docente universitario y de postgrado de temáticas vinculadas a políticas culturales y gestión de la cultura local. Música